Él era un hombre que buscaba satisfacer su hambre de fútbol todos los fines de semana. Sin importar si jugaba su equipo favorito, no desperdiciaba ni un Juárez Necaxa en domingo a las 7 de la noche. Hasta que un día, una pandemia cambiaría su mundo de emociones, de ascensos y descensos, de penales a favor de Chivas y derrotas del Cruz Azul. Ahora la televisión es dueña de lo que más quería. Ja, 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 ja. Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Mis queridos aprendiendos, esta semana vamos a hablar de un tema que seguramente a todos nos interesa. Como ya estamos deseosos de que inicie la apertura 2020, o mejor dicho, el Guardianes 2020. Y no vamos a poder ir a los estadios, pues todos queremos saber cómo, cuándo y dónde poder ver los partidos de nuestro equipo favorito. En la entrega anterior hablamos de los días de juego. Ya sabemos que serán de jueves a lunes, pero ahora que tenemos los calendarios completos, nos falta saber lo más importante. ¿En qué canal, sistema o plataforma voy a poder ver los juegos? Suena muy bonito eso de tener juegos 5 días a la semana, pero antes de que destapen la primera cerveza, mis queridos aprendiendos, les tengo que dar la primera mala noticia. Si recuerdan aquellas bonitas tardes sabatinas en las que estaban a un simple botón de ver a las 3 de la tarde el Toluca Jaguares, a las 5 el Cruz Azul contra Rayados, a las 7 el Tigres Pachuca y a las 9 el Chivas Atlas, pues déjenme decirles que eso ya no va a ser posible. Pero para entender la nueva dinámica, vayamos a los antecedentes de la industria de las transmisiones deportivas, específicamente del fútbol mexicano. Al final de los años 50 solamente había dos equipos que cobraban por derechos de transmisión y ambos tenían acuerdos con Televisa. Estos equipos eran América y Chivas. Las Águilas lo hacían porque literalmente pasaban el dinero de una bolsa a la otra, seguía siendo de ellos mismos. Y Chivas como ahora generaba mucha simpatía y popularidad con la afición mexicana, en gran parte porque solamente tenían su equipo a futbolistas nacionales. En la década de los 60 otros equipos comenzaron a cobrar estos derechos, sin embargo lo hacían por partido, porque dependían de que existiera una repetidora local en la ciudad donde se iba a realizar el juego. Para 1974 el Canal 13, que posteriormente se convertiría en Imevisión y después en TV Azteca, logró un acuerdo para transmitir los partidos de los Pumas. Y ya saben, cuando el niño rico sintió los pasos del niño pobre, pues sacó sus juguetes nuevos y se los fue a ofrecer a la mayoría de los equipos para dejar al niño pobre con menor participación. Pero como a este niño pobre le caía mejor a la gente, poco a poco se fue haciendo de más contratos con equipos, e incluso llegó a tener a las Chivas de Guadalajara con ellos, haciendo más fuerte la rivalidad de Chivas América. Así que para los años 80 todos los equipos eran transmitidos, pero no todos en cadena nacional. Así que si en algunos casos querías ver el juego de tu equipo como visitante, tenías que esperarte a ver el resumen en... ¡Acción 223! En el que primero te tenías que chutar un resumen de 89 minutos del Juego de la América y luego ya te pasaban unos cachitos del juego de tu equipo. Ya para los 90 el mundo se pintó de rosa y todos los partidos eran transmitidos por televisión abierta. Hasta que apareció el señor Sky. Para llevarse en exclusiva los partidos más atractivos de cada jornada. Luego de todo esto, algunas cadenas de televisión de paga entraron también a la competencia. Si quieres saber más sobre los gritos y sombrerazos por los derechos de transmisión en México, te invito a ver este Top 6 que habla sobre los equipos que desafiaron a las televisoras. Pero ahora pasemos a lo que nos compete. ¿Dónde demonios voy a ver a mi equipo? Este será el primer torneo que se vea probablemente en su totalidad solo por televisión. Por lo mismo será el primer torneo en el que más cadenas y sistemas entren a la competencia para transmitir. Televisa, TV Azteca, UDN, Fox Sports, ESPN, Imagen TV, Multimedios, Easy, Claro Sports. Presente también. Chivas TV. Sky. ¿Sky? ¿Que tú no te habías graduado ya? Como lo dije, todos están dentro. Pero ahora sí, ¿cómo va a ser la repartición de los equipos? Vámonos por orden alfabético. El América va por Televisa y UDN. ¡Qué raro! El Atlas, como hijo de padres divorciados que no se quieren hacer cargo de él. Algunos partidos de local los tendrá con Televisa y TV Azteca. Otros irán a través de la plataforma Aficionados de Easy. Y algunos otros irán por Blim. Así es, al parecer Blim tiene otros contenidos además de la Rosa de Guadalupe. El Atlético San Luis va por ESPN. Chivas, como la niña popular de la escuela, todos quieren salir con ella. Va por Televisa, por TV Azteca, por Multimedios, por Chivas TV e Easy. Cruz Azul va por Televisa y UDN. Los Gallos Blancos van por Imagen TV y Fox Sports. Los Bravos de Juárez van por TV Azteca y en algunos casos compartiendo con Televisa. ¡La Fiera! Va por Fox Sports y Claro Sports. Mazatlán arrebatando la transmisión por TV Azteca. Los poderosísimos rayados de Monterrey van por Fox Sports. El Necaxa va por TV Azteca y también en algunos casos compartidos con Televisa. El Pachuca va por Fox Sports y Claro Sports. El Pueblo va por TV Azteca. Pumas por Televisa y UDN. Santos por Fox Sports. Tigres por Televisa, UDN y la mayoría de sus juegos como local por Easy. El Toluca va por Televisa y UDN. Y los Xolos van por Fox Sports. Así que preparen todas las televisiones y dispositivos que tengan a la mano porque cada fin de semana vamos a estar como guardias de circuito cerrado. A ver familia, este es un tema bien serio. Vamos a tener que estar bien coordinados. Aquí en el iPad tú vas a estar checando el juego de rayados. Allá vamos a poner el de Toluca. Aquí vamos a estar viendo a Tijuana. Acá vamos a estar monitoreando a Santos. Y acá arriba el de Juárez que no se nos puede ir. Tenemos que estar checando cada quien una pantalla. No nos podemos distraer porque esto se nos va de las manos, señores. Es una tarea importante como cada fin de semana. Ya sabemos, no nos podemos equivocar. No quiero que te pase lo del otro día que se te fue el gol de Zambuesa por andar yendo al baño. Y a ti que no se te vaya a pasar como la otra vez la tarjeta roja. Y tú chécate bien el VAR, eh, porque no quiero equivocaciones. Quiero que me estés avisando de cada movimiento, cada detalle importante del juego. Así es que pongan atención. Yo veo el de rayados aquí en el iPad y los demás a sus pantallas. Y bueno, después de tejer el estambre televisivo del torneo Guardianes 2020, estamos listos para disfrutar el regreso oficial de la Liga MX. Déjanos en los comentarios qué opinas acerca de esta nueva dinámica que se ha venido dando con los derechos de transmisión del fútbol mexicano. ¿Te parece mejor ahora que hay más ofertas entre más medios de comunicación y plataformas? ¿O lo prefieres a la antigüita, como era antes? Televisión abierta, Televisa y TV Azteca. Y no nos metemos en problemas. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal y activa la campanilla para que estés recibiendo las notificaciones cada vez que subamos una nueva historia, un nuevo video, una nueva lección. Recuerda que cada jueves es de Aprendiendo con Sportsnomics. Nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Adiós!